La fragmentación de los grandes cárteles del narcotráfico en Tamaulipas desencadenó la formación de al menos 30 bandas delictivas en los últimos años, provocando una lucha cruenta por el control del territorio. Por su situación geográfica en la frontera con los Estados Unidos, esa entidad se convirtió, desde la década de los 60's, en la ruta para el tráfico de drogas a ese país. En los años 30, el cártel del Golfo se consolidó como la primera organización criminal en Tamaulipas. En aquel entonces traficaba whisky. Juan Nepomuceno Guerra encabezó esa agrupación hasta 1960, cuando Juan García Ábrego, el varón de Matamoros, tomó las riendas del cártel y comenzó el trasiego de cocaína. Para la década de los 80's y 90's, aumentaron las actividades ilícitas. En 1996, el varón de Matamoros es detenido y extraditado a los Estados Unidos. Dicha aprehensión provocó disputas internas por el control de la plaza. O si el Cárdenas Guillén tomó el control del cártel del Golfo, que extendió operaciones en Veracruz, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, entre otros estados, donde comenzó a operar su principal brazo armado, los Zetas. Después de Cárdenas Guillén, diversos capos lideraron el cártel del Golfo, como su hermano Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, Eduardo Costilla González, el COS, Heriberto Lascano Lascano, el ASCA y Armando Ramírez Treviño, algunos abatidos o detenidos por la Marina Armada de México. Informes de inteligencia militar refieren que la disputa por el control del cártel del Golfo derivó en la formación de cuatro grupos. Los metros, asentados en Reynosa, con influencia en los municipios de Mainero, Villagrán, Hidalgo, Camargo, Miguel Alemán y Gustavo Díaz Ordaz, Bartolo Rodarte Castillo, el primito, lidera esa agrupación. Los ciclones, bajo las órdenes de Alfredo Cárdenas Martínez, el Conta Alfredo, operan en Matamoros y tienen células en Victoria, Valle Hermoso, Río Bravo y San Fernando. Los rojos extienden sus redes en Tampico, Altamira y Ciudad Madero, Héctor de León Fonseca está al frente. Los panteras, bajo el mando de Hugo Orduña Barrientos, alias Comandante Pájaro, controlan los municipios de Soto La Marina, Abasolo y González. La intervención de la Marina Armada de México debilitó al cártel del Golfo, reagrupado en otras células delictivas. Dichos reacomodos comenzaron en 2013 y dejaron un saldo de 2.293 homicidios solo en 2016, el año más violento en Tamaulipas. ADN 40